Bueno, continuando con la información deportiva, esta mañana platicamos, tenemos el gusto de tener vía Zoom con el clavadista Diego Valleza. Recientemente, mi querido Diego, abrió su perfil de OnlyFans debido a la falta de recursos y obviamente hay polémica. Buen día, querido Diego, gracias por la entrevista. Y cuéntanos, ¿hay mucho interés? ¿Sí te ha ido bien en OnlyFans o cómo te está yendo, mi hermano? Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues fíjate que me ha ido muy bien, le abrí el 9 de marzo y he tenido buena aceptación. Claro, como todo, ¿no? Hay críticas buenas y malas, siempre va a haber, no puedes cambiar eso, pero afortunadamente desde el 9 de marzo hasta ahorita me ha ido muy bien. Diego, quizás no es lo mismo, obviamente, estar ahí todo el tiempo checando, platicando con tus seguidores. Lo tuyo es la fosa de clavados, sabemos de esos grandes rendimientos que has tenido, cuarto lugar allá en Tokio, pero sobre todo de cara a lo que es una participación tan importante en Centroamericanos, en El Salvador y el Campeonato del Mundo allá en Japón, esto quizás no debería ser, ¿no? Tomando en cuenta que el apoyo debería llegar, pero no llega a situaciones extradeportivas y te tienen que orillar a esto, ¿no? Pues como tú lo has dicho, es extradeportivo y yo creo que los deportistas no tienen por qué meterse en esos asuntos. Sí está, pues ahora sí que la incertidumbre y el estrés de que no tenemos la beca, el sueldo económico, pero si más nos metemos, menos vamos a entrenar. Entonces creo que los directivos federativos y entrenadores tienen que resolver esto y pronto hay la mejor amenaza a resolver. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto. A ver, no eres el primero ni el último, pero la verdad hay que quitar muchos tabús y muchos, ¡ay, pero por qué! A ver, en Europa muchísimos atletas también lo hacen, no eres el único. Además estaba viendo, a ver, me dijiste que lo abriste en marzo, ¿no? Estoqueando un poco, 120 y tantas fotos y quién sabe cuántos videos. O sea, también veo que disfrutas un poco esto, no te hagas. Sí, subo todos los días alguna foto o si acaso dejo pasar un día, pero siempre estoy pendiente de subir fotos y estar en contacto con los seguidores, con los suscriptores, estar mensajeando. Digo, se me hace bien difícil ahorita estar con todos, pero trato de ser orgánico y natural, que muchos no lo hacen. Trato de como que quitar esa brecha y como bien lo dicen, quitar ese tabú de que es malo. No es malo. No sé si sea el único deportista mexicano que tenga OnlyFans, no sé, desconozco, pero sí quisiera que animara a más deportistas, obviamente, mayores de edad, que abran su OnlyFans. No es malo, simplemente es tu cuerpo trabajado, no estás promocionando ninguna sustancia mala, ninguna droga, nada, simplemente es tu cuerpo. Y como bien lo dicen, en Europa, deportistas olímpicos, medallistas olímpicos, tienen OnlyFans. A ver, con todo respeto para los señores de casa, querido Diego, es el momento para venderte con todas las señoras que nos ven aquí en Imagen Sea. ¿Qué vamos a ver en OnlyFans, amigo? Ay, pensé que se iba a levantar. Vale 15 dólares. Te invito a que te escribas para que puedas ver ahí qué es lo que tengo. Oye, querido Diego, bueno, atención porque se vienen centroamericanos, ¿cómo te has preparado de cara a esto? Y obviamente también por un campeonato mundial donde esperemos, como siempre, dejes a México en lo más alto. Y fíjate que ya tenemos dos competencias a la vuelta de la esquina. Los Juegos Centroamericanos es el 1 al 6 de julio. Y tengo buenas expectativas, voy por tres pruebas que son los individuales, sincronizados y mixtos. Entonces, creo yo que se puede encontrar ahí una medallita y del 10 al 24 de julio el Campeonato del Mundo en Fukuoka, Japón, que es el primer selectivo a Juegos Olímpicos. Entonces, si ganamos medalla, tenemos ya el pase para México para Juegos Olímpicos. Querido Diego, te agradecemos mucho esta entrevista y obviamente ya Marlene Stahl, Stephanie Fuentes, Paco Sea, Enrique Villanueva, Mona Noguera y un servidor. Ya estamos en Tony Fans, hermano, así que para apoyar a la causa y obviamente te vaya formidable. Eres un gran atleta y te agradecemos estos minutos aquí en Imagen Televisión. Gracias, nos vemos. Fuerte abrazo para ti, Diego. Estef, muchas gracias. Un placer. Bueno,